Como base voy a estar utilizando este jumbo negro en todo mi párpado móvil Luego difumino hacia la parte exterior de mis ojos Ahora voy a estar utilizando una sombra negra Luego difuminamos y a la misma vez voy a estar utilizando un color plomo con brillitos Ya saben chicas hay que difuminar muy bien En el largo de mi ceja voy a estar utilizando un color blanquito con destellitos Y también difuminemos muy bien chicas para no tener muy marcado esa parte de ahí ¡Gracias! Ahora voy a terminar con el maquillaje de los ojos Vamos a corregir nuestro maquillaje y también vamos a iluminar las partes de nuestro rostro No se olviden de perfilar su rostro si lo necesitan Ahora voy a poner las pestañas Y seguidamente voy a estar utilizando este rubor de NYX Y este labial que me encantó Y por último voy a estar utilizando este gloss de Victoria's Secret que huele pero muy rico chicas Bueno chicos espero les haya gustado esta colaboración que me invitó mi amiga Romy Gracias linda Y bueno espero pasen por su canal de las otras chicas que también están participando Ya sabes si te gustó regálame un like Y si no estás suscrito suscríbete a mi canal Ok nos vemos cuídense hermosas Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!